Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Aquí es mucho más pochillo, ¿verdad? ¿Cinemática? ¿Han tenido ganas así? ¿La mansión, tú? ¿De Umbrella? O sea, la mansión me parece que es esto, ¿no? ¿Qué? ¡Ah! 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 Ah! James Marcos... Oh, no se hagan. Oh, no se hagan. ¡Oh, no se hagan. ¡Bien! Voy a la atención, esto es el Dr. Marcus, por favor se sienten como reflejamos en nuestro modelo de compañía. Obesión crece disciplina, disciplina crece unidad, unidad crece poder, poder es la vida. ¿Quién eres? ¿Y tú? Fue yo quien escató el virus de T-virus en la mansión. Necesito decir que he contaminado el tren. ¿Qué? Revención. En Umbrella. Vale, sí, sé quién es este, eh. Creo. Acabo de plantar al tío, eh. ¿Dr. Marcus? He, 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 he. Ten años atrás, el Dr. Marcus fue murdado por Umbrella. ¿Te ayudaste a ellos? ¿No? Hmmmm. Vale, creo, porque es que, a ver, me he visto la película, como ya he dicho, de las aves, una serie de animación de Netflix y tal, perdón, de esta animación de Netflix. Y diría que ese no es el hermano de Rebeca. Un activista, bla, 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 no sé qué. Que diría que sí. Esto es un puzzle algo. Sí, yo también diría que sí. Hay algo escrito en la base. Cuando el bien y el mal esté en equilibrio, una nueva senda se abrirá ante ti. Me entiendo, amigo, me entiendo. Me entiendo, cruz. Que creo que... Eh, ¿y este es esto? ¿Cuál vez puedo ver esto? Es un óleo de dos enamorados. Pues muy bien, amigo. No sé si es cierto, eh, que ese sea el hermano de Rebeca. Porque la película... Sí lo hace. Y... Físicamente se parece bastante. A ver. Y además tiene como el mismo rol, ¿no? Vengarse, etc. Creo que es. Balas, esto es de pistola. A ver, vamos a coger la... Eh, voy a coger yo esto. Ah, pero no tengo espacio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Vale, tenemos que dejar cositas. Pero no se escucha nada, eh. Todo extraño en el anterior. Y, perdón. ¿Se puede coger esto? Que son balas de pistola a tope. Bonitione pistola. ¿Tendré espacio? Creo que no. No, no tengo espacio. Pues tendré que tirar el... Joder. Ah, que tengo dos pistolas. Ah, claro, de la otra. A ver si se le intercambio, tú. Pues voy a dejar esto. Voy a dejar la... Vale, esto lo voy a quedar aquí. Espérate, espérate, espérate. Vamos a dejar cositas aquí. Pues la escopeta... La voy a tirar por culo, la verdad. Voy a hacer una cosita. Eh, aunque sea un poco coñazo. Voy a quedar... Estas dos cosas. Tanto el gancho como la escopeta. Voy a quedar justo aquí en el lobby, ¿vale? Para que yo se vea más o menos... Para que yo se vea... Joder, me he confundido el botón, tío. Que los controles también son de Paco, de cuidado. De hecho, voy a quedar en un sitio más o menos visible. Porque como la queda aquí, ya te digo yo... Que con la mierda que tiene suelita, no la veo. Aquí sí, vamos a quedar aquí. Vale. Desechamos... Y desechamos. Y ahora vamos a intercambiar... Esta... Y... Dame balitas, amigo. Que tienes un porrón y medio. Vale. 90 balas. Mucha vaina, eh, tío. Y esto lo equipamos. Perfecto, ahora sí que sí. ¿Ves? Ahora es mucho más presente. Es que antes era imposible. Es muy de locos, la verdad. Vale, ya podemos coger esa palanquita. Podemos hacer cositas. Así ya, por lo menos, hemos quedado tanto la escopeta como... El ganchito. En un sitio más o menos visible. Tengo 90 balas yo y el otro tiene otras 70 y pico. Hola, amigos, hola. Es que estoy siempre de joder. Te digo, un punto muy bueno. El tema de que puedes dejar las cosas en el suelo. ¿Vale? Porque si... Pasará como en todos los demás, que creo que es así. Pues que... No se iré cerrando, la verdad. ¡Madre mía! ¡Soy buen ardo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Madre mía! En verdad es mucho más fácil que sea así. Ah, técnica apuntallosa. Es una chimenea muy vieja. Suele haber algunos restos de ceniza. Cuervos del demoni, ¿eh, gente? Los cuervos del demoni. Vale. Vale. Y cemelo. Ahí en el lobby, en la parte de abajo, uso al lado como tu base improvisada. Ahí deja todo. Sí, lo que he hecho yo, vaya. Solo que en vez de dejarlo... Pues eso. En vez de aquí, igual un pelín más abajo, ¿no? Vale. En vez de aquí, aquí, ¿no? ¿Te refieres? En el lobby de... En el hall, vaya. Vale, pero de momento va a ser ir explorando la mansión. Porque de momento, pues, no sabemos dónde tenemos que ir. De momento, de momento el juego está... Eh. A pesar de que un zombi la ve en el cristal, tú. Mira, nos vemos reflejados. De momento, todo bastante fluido en el sentido de que no nos atascamos etc. O sea, es bastante... De lógica todo. Bastante bien. Joder, qué susto me dan los espejos, tío. Me he recargado. A ver si hay que venga algo. Ah, tengo la munición a tope. Escribido en este, no lo quiero para nada, eh, te digo. Voy a coger todo esto porque tal, pero... ¡Ay! Estoy herida. Pues me voy a curar, espérate. Vale. ¡Atención! ¡Atención! Pues me curó. Vale, no sé cuál... Creo que no debería haber usado ese, pero bueno. Vale, estos son baños. Vale, mira que ya todos hay. ¿Eh? ¿Listo? Mira. Dale, dale. ¡Ah, que me pega! Yo esperando que se... ¡Mira! ¡Pero bueno! ¡Vaya guantazo me va a pegar este chaval! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Vale! ¡Hala! Tío... Eh... ¿No estamos súper sexy así? Si lo sé, no me curo, ¿verdad? Vale, si lo sé, no me curo. Vamos a hacer una cosita. Que te sube un bicho, tú. ¿No se das cuenta que te subo un bicho? ¿Qué más hay aquí? La gasolina. Quítate el bicho. Combinamos, combinamos. No me te voy a quedar así. No me voy a curarme, ¿no? He ido a solos molotov, gente. Pero cuando he ido a solos molotov, han explotado. ¿Sabes? Pero eso no, no he hecho nada, vale. Yo te iba de la cuadra y he explotado. Digo, pues vale. Pues si te mueres, perfecto. Vale, aquí tenemos un baño. La parte de abajo... Ah, no, sí. Hostia, no. Vale, ¿por qué hemos llegado nosotros? No hemos llegado por ahí atrás. Aquí sí. Joder, los cristales me dan un susto que no vea. A ver, ¿qué ha dicho? La puerta está cerrada, pero no parece que haya ninguna cerradura. La parte de arriba tiene que grabar la imagen del reloj. Es decir, que tenemos que hacer algún tipo de puzzle... Puzzle, perdón. Para que se abra esta puerta. Os quito aquí, amigo. ¿Qué pasó? Viene, 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 viene. ¿Quién se ha llevado los cócteles? El otro. Vale. Tomas aquí la telekinesis esta. Concer el motor. Llevar. ¡Ven aquí, Shabat! A ver, esperamos que apunte bien. Oh, guantazo Me ha pegado, tú Ya va Ala, ala, guantazo Nada, pues tú me has dicho que mueren fácil con eso Pero ni coña Me pega a mí, hilipollas Joder, mueren más fácil No voy a la mierda de esta, tú ¡Habierto! ¡Habierto! Vale, perdón Vamos de vida Hostia, las Rebecas están en peligro Rebecas, Rebequius Cúrate a la mejina, anda Está en peligro, está un poco ahí, está pocha, ¿eh? Está herida Eso es lo mismo, por si acaso Ok, vamos con Rebequius Muchas gracias Ay, la verdad Milo, cualquier arma con vida hace más daño ¿En serio? ¿Y eso por qué? Que eso es un poco feo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Si apretar, va a apretar el mismo dedo todo el rato ¿En serio? Más rápido matarlo, pero también es más probable que te haga daño Vaya La lógica es un poco extraña Oye Tengo una pistola, pero si la llevas tú hace más daño Porque yo lo Vale, pero aquí hemos subido nosotros Por aquí Sí, ¿verdad? Por ahí hemos subido nosotros, ¿verdad, gente? La espada del caballero pide el acceso a las puertas Vale, tenemos que hacer alguna especie de puzzle Perdón Madre mía La cámara Huevo Eh, ¿qué es esto? Ah, es una de guardado Bueno, más ¿Por qué es soledad? Pues yo pensaba que era... Yo qué sé Que hace más daño el cuerpo Pero si me di Usar cinta, sí O sea, coger cinta, sí ¿Quién lleva las cintas de esto? Me lleva este, vale Vale Pero en total El tema de cuerpo Es una mierda No me hay que escribir Guardar Sí, por favor Que llevan no sé cuántas horas sin guardar Datos guardados Correctamente Rebeca Tres Vestibulus Perfecto Me voy a hacer un remake de este Estaría de... Buah, estaría muy bueno, ¿eh? Te digo Un remake de este estaría de locos Por eso lo que quiero hacer es jugar a todos Aunque sean antiguos y tal Los juego a todos Y luego si van haciendo un remake De aquí a no sé cuánto tiempo Los jugamos, ¿sabes? En plan, hostia, pues mira que guay Sí Mi amigo Fácilito, fácilito, fácilito Voy a coger estas balas Es eso Así que cuando hagan los remakes De todos los juegos y tal Nosotros habíamos dicho Eh ¿Tú jugaste al primero? Yo sí Vale, hay que disparar este No me ha dejado Ahí estamos estos ¿Qué coño es, tío? Vale, el grifo del lavabo No sale ni una sola gota de agua Que traje marrón Lleva el que está en el suelo, ¿verdad? Vamos a pegarle primero un poquito por aquí A ver qué hay Esto es como la zona de la cocina, ¿no? Es grande la bicha esta, ¿eh? La mencioné Pero dicen que no harán remake de los viejos ¿Tú crees? ¿O dijeron eso realmente? Tío, Billy, hijo, eres un pesado Te quiero quitar el medio Está cerrada en la puerta Hay dibujado un fuego Vale, de momento se lo quede por aquí Dice Para hacer honor a los inicios de Resident Evil Deberían de hacer el décimo juego En una mansión como el original No, que hicieron un remake de original No hace falta que hagan, ¿sabes? Que hagan remakes Dice Pues el 2 Y el 3 Lo hicieron Pero no creo que hagan de estos Ya que estos ya son remakes ¿Cómo que estos ya son remakes? No, este es un remaster Pero este salió ¿En qué año salió el remaster? ¿Sabes? Una cosa es remake Y otra es remaster, ¿sabes? O sea, creo, vaya ¿Tienen chalecos, no? ¿Tienen algo? Van pintos un poco raros, tío ¡Eh! Ah, son soldados, ¿verdad? Tío, estoy intentando pillar ese Pero los ángulos de la cámara No puedes recoger estos Que pesado los espacios, tío Claro, por eso, por eso Eh, voy a pasarle este A mi amigo Amigo Viril Bota Si me dicen que ya hicieron un remake Vale, pero... Tío, ¿qué querés coger eso? Esto es tan negra Uy Uy, vale Una escopeta, tío Igualmente no voy a coger, ¿eh? O sea, más que nada Porque no tengo balas ni tengo nada Vale, de todas maneras Aquí sabemos que hay una escopeta, ¿vale? Por si las moscas Porque, tal, tengo una escopeta Pero no tengo bala Digo, pues, ¿para qué, sabes? Subamos la escalera Hacia el infierno Bienvenido a Doctops ¿Se va a levantar este? Bueno Atraviesa, menos mal Ah, pues sí que se ha levantado, tú Qué perro Dale, dale Gracias, Billy Qué grande es mi Billy Sí, Billy Tranquilito, amigo ¿Tiene pala o qué? ¿Tiene pala? ¿Por qué no dispara, imbécil? Ah, porque igual él no lo ha visto Por el ángulo de esto Estaban aquí los enemigos Él también no estaba No había llegado Tío, ¿no queréis que dan demasiadas plantas y tal? Tío, es que, no sé Además, en plan Venga, aquí mismo, ¿sabes? Aquí, por ejemplo Billy, vamos a hacer una cosita Vamos a tomarte una plantita Total, ve que hay aquí abandonadas Usa, usa ¿Se ha curado? A ver Sí, está tope ya, ¿verdad? ¿Atención? No, también no Si uso otra A ver Si uso otra ¿Pasa lo mismo? Dice El 3 no tuvo tanto éxito O sea, el 3 remake No tuvo tanto éxito Como el 2 De remake Pero sí estuvo bueno A mí me encantó el 2, eh O sea, el 3, perdón Vale, sí, Sakura, perfecto Ahí te digo A mí me encantó el 2 O sea, tanto el 2 como el 3 Me pareció muy chula La de esto de Jill Valentine De hecho El 3 fue el primer Resident Evil Que jugué en directo Y me encantó Tal cual, eh Aprende se ha abierto Pues, pues, ábrela El 3 fue demasiado corto Pero es que Creo que casi todos los Resident Evil Son muy cortos, gente Situando el 6 Que son alrededor de unas 20-30 horas Eh ¿Qué es? Tanto el 2 Que dura literalmente Me lo pasé en 5 horas y media Y el 3 Me lo pasé en Más o menos lo mismo ¿Sabes? No son iguales de cortos Si es que es cierto Que el 2 tiene más duración Por el hecho de que hace un poco de trampa, ¿no? Porque te pasas el escenario A Que son 5 horas y media Y luego te lo tienes que pasar otra vez Pero con otro personaje En el escenario B Aún así me lo pasé en otras 4 horas O sea, que tampoco era Gran cosa Vale, hemos abierto por aquí A ver dónde vamos El 7 Resident Evil favorito ¿En serio? Pues ese lo jugaremos Cuando nos pasemos O sea, nos pasemos este Bueno, en verdad queda bastante todavía Digo, queda bastante Por el hecho me quiero pasar Todos en orden, ¿vale? Para más o menos intentar Saber toda la historia Y etc O sea, enterarme bien de la historia ¿Sabes? Vale, tengo un mapa de esta zona Sí Uf, pero esto es enorme, tío ¿Eso es el lobby? No, ¿no? Ah, sí Esto es el lobby Pero arriba Vale, voy a ver Si puedo ir para atrás Un segundillo Es que hay muchísimas puertas Por todos lados, tío De precio el 7 Cuanto menos interesante Muy chulo A mí me gustó, ¿eh? Se escapó un poco así De la temática Pero bueno Luego le metían Que si, venga Que si otro virus No es el virus T Y ya está, ¿sabes? Vale, no me puedo recoger Este J ahora Pues tendré que recogerlo Amigo, no me queda otra Yo no Me tengo un montón de objetos En verdad Palanca del cabrestrante Voy a pasarle esto A mi amigo Billy ¡Billy! ¡Billy! Ahí estamos Vale Y no El Remixir 4 no está confirmado ¡Eh! Microfilm Ponía verdad Voy a verlo en un segundo El Remixir 4 no está confirmado aún Pero espero que no le corten nada Como en el 3 Que no le corten ¿Por qué? ¿En cortar? ¿En qué sentido? A ver si puedo especionarlo algo Ah, vale Hay que poner un proyector Es que no suena ni que era Digo, microfilm Entiéndome, cojo ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Es una vela? Las llamas se han apagado ¡Oh, Billy! Mira, por fin va tu mechero de mierda Va a servir tú ¿En serio? Vaya Pues no, Billy Seguirás con el mechero ese hasta Vamos No va a servir el mechero tuyo Para nada tú Vale, hemos venido por esas puertas dobles Cinta, sí Las puedo taquear, ¿verdad? Ah, dice Melo, es que el 3 no se parece al original Bueno, ya, eso puede ser O sea En plan, cortar en el sentido, ¿no? ¿Cómo era el original? El 3 Y tampoco su cual era el 2 ¿Sabes? Vale Eh, el plano, el plano, el plano El 3 en general Había decisiones para cambiar algo tu historia ¿Esto? ¿Qué es esto? A plano del centro de formación No le he dado nada, vale, gente Está cerrada Vale, aquí hay que hacer Hay que hacer algo ¿Y si puedo poner algún objeto? A ver No No ¿Vis el que tiene? Tampoco No, este no puede hacer nada No Vale Dijeron que el remake del 4 Lo iban a hacer Muy parecido al original Yo digo Yo El 4 sí que lo jugué ¿Vale? El original y tal Así que Bueno, creo que me acordaré Vale, también es cierto que hace muchos, muchos años Yo lo jugué, creo que fue en la Play 2 ¿Sabes? O Play 3 No, creo que Diría que fue Play 2 Así que en principio debería acordarme ¿Sabes? Vale, hemos ido por todo esto ¿Verdad? A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay morriente? Vale, esta Vale Creo que sí Voy a ir por aquí un momentillo ¿Aquí qué estaba? Lo de las copas Ah, está cerrado Vale, vale Ah, ¿y dibujo de un qué? ¿Un fuego? Un fuego, sí Entiendo, amigo Yo entiendo lo que tú te he dicho Vale Eso se prende con el mechero de Billy Pero aún no tienes ganas Es ahí en esa zona Melo Ah, o sea ¿Es ahí entonces? ¿Tengo que ir ahí? ¿Cómo que aún no tengo ganas? ¿Qué es eso? ¿Tienes la manivela? Tengo ¿Qué tengo? A ver Tengo una palanca Del cabrestrante Tengo esto Esa manivela A ver Voy a cambiar Voy a cambiar No, caminadlo Perdón, voy a cambiar Vale Voy a ver de todas maneras Esta zona igualmente ¿Vale? A ver si tal Ah, que no tiene gas Vale, vale, vale Se ha traducido mal O sea Yo por eso digo Quitad el autocorrector De todos lados, tío Porque al final Acabais hablando peor O sea, bueno Excribiendo, ¿sabes? Que hay mucha gente Muchos niños de hoy en día Ponen muchísima falta Autografía Por el tema del autocorrector Y tal, ¿sabes? No parece funcionar Vamos, perdón No he usado el ordenador Ni nada Ni ley Y tal Porque literalmente Solo puedo Coger cositas Solo puedo coger cosas Que tengan el brillito ¿Vale? ¡Ay, vale! El brilli, brilli Pues si usamos El cabrestrante Está aquí Vete, irá por aquí No, no es Parece que ya funciona Aunque alguien tendrá Que subir al ascensor Antes de usarlo Pues creo que voy a ser yo O sea, va a ser aquí este Y este lo usa Vale ¿Se van a ser los flipollas este? Quédate, imbécil ¿Va a usar el ascensor? Sí Vale, ya vale Tiene que estar al revés Dice Black La cosa es que Esa remake Rebeca, vente para acá Ahí está Dice la cosa es que Remake No quiere decir Que es un copy-paste Remake quiere decir Repetir la historia Pero no es tal cual Añadiendo o cortando contenido Para que sea parecido La obra original A mí no me parece mal La verdad Te digo No me parece mal Siempre que respeto Un poco Todo lo que viene siendo De que hace ese remake O sea, puto gracha La mierda Chucho Te vas por culo, hombre Vale, escopeta De la buena hora Me va a dar la bola de escopeta Pues aquí se queda, amigo Recargamos No sé cuántas balas tengo Bueno, pues tenemos que ganar Sí, no me puedo llevar Las balas de escopeta ¡Hostias! Tengo que irse un poco para allá No sé si va rápido El gilipollad ese, tú ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué botón es, tío? No sé qué botón es, eh Le tengo que dar siempre a todos botones Vale, son cuatro Vida Atención, vale We are perfect Vale Vale, balitas ¿Qué no? Que te quiero ver las balas, tío ¡Uf! Las balas A ver, tiene que cogerse De este ángulo Cogete las balitas, hombre Las balitas Gracias, gracias Aquí se puede Tío, que susto me da los espejos, eh No es coña Vale, aquí no se pasa nada, ¿verdad? Y si no es remake Ya se confirmó que el proyecto de VR También se está haciendo ya el 9 ¿Sí? No lo sé Te falta Ah, al VR Falta el minutero No tengo nada, ¿no? Para eso No ¿Cómo por un segundicio? Vale Pero el VR ya salió hace mucho tiempo Me refiero Ya se lo ha anunciado como hace mucho tiempo, ¿sabes? El VR de Resident Evil Pero no se descarta el remake del 4, vaya El juego es del 2005, si no lo acuerdo mal Pero creo que tiene puesta un... Epa, es un cuervo de verdad Aquí, cuervo A ver, a ver, a ver, a ver cómo viene ¿Tengo espacio? Que eso, que este es como un remasterizado, ¿sabes? Porque obviamente, pues, esto no se juega así No se veía así, ¿sabes? El cuervo se va a venir y me va a tocar el huevo Ah, me fijo Vale, podría tomarme esta Porque tú y yo sabemos que no voy a volver a venir Mira ¡Ay! ¡No, hombre, no! ¡Madre! Que venga, que casualidad, tío ¿En serio? Joder, justo me curo y vienen todos los... ¡Viene, me coja, imbécil! No me habrá quitado nada, ¿no? Vale, menos mal Mira, digo, mira Me curo y justo me vienen los tres cuervos Les parto el hocico, ¿eh? ¿Qué te parece, Melo? De momento guay, muy chulo, ¿eh? De momento chulo Me cargas muy... Me amoreme mucho para que no me vea Ah, pues, puede ser Aquí hay una planta rojita De momento chulo porque es algo totalmente, digo Totalmente para mí Nuevo, ¿eh? No es coña Usar Combinamos Por lo cual, totalmente nuevo, tú Innovador para mí Además, sí, poder usar dos personajes Con el mismo esto en el mismo momento Venga, más para antar, amigo Ah, aquí no hay plantas azules, entiendo, ¿no? Claro, porque aquí no implementaron el tema del veneno, ¿no? Tal cual, dice Lo que pueden hacer con el 4 es un remaster HD Que entonces sí que harían literalmente Un copy-paste del juego Pero mejor hecho Eso sí es cierto Eso es muy cierto Vale, esto será un puzzle, entiendo Vale, estoy viendo un poquito todo esto A ver cómo es y tal Va a ser muy grande todo, ¿eh? Bueno, tampoco es tan grande, como parece Hay una piscina Sí, una piscina Tiene también una piscina Vale, vamos a ver qué tal ¿Qué es esto? Es una máquina para liar la cadena ¿Quieres ponerle en funcionamiento? Sí, pero ¿por qué no? Ah, Rebeca no puede moverla Qué casualidad, amigo Vale, pues tenemos que hacer que Billy llegue aquí Porque parece ser que Rebeca es demasiado débil Porque yo lo Pero es que no, ni lo intenta siquiera, ¿eh? Vale, pero es que no vamos a poder Aparece la puerta Vale, hemos visto la piscina abajo, intuyo Así es ¡Eh! Qué raro, el tipo de carga ¿What? ¿Qué? ¿Tengo que volver? Entiendo Sí, no puedo ir por aquí, entiendo Ya No puedo ir por aquí porque necesito levantar la... Eso con Billy, gente A ver, voy a mirar un momento el mapa Eh, ahí no es... Ah, esas escaleras las hemos visto Ah, esas... Wow, pues te digo No había visto estas escaleras A mí no me había visto el mapa, ¿eh? Me hubiera puesto la puerta como un mongolo, tío Dice, el remake estaría bueno Que hicieran sería el del 1 Creo que estaría bien que lo hicieran Literalmente de todos, gente No es coña De todos, ¿eh? De todos los residuos Vale, ¿esta es una habitación cerrada? Ah, esto da para el lobby, creo O sea, es una habitación Que esta habitación no para el lobby Y se leen heel Hostia Vaya, precioso Vaya, dale, dale ¡Ah! ¿Vaya a todos? Dale, dale Vale, va por animación, entiendo, ¿no? Menos malo ¿Esto es un lanzagamal? ¿Qué es eso? Es un lanzaganadas Sí, un lanzaganadas, tú No puedo cogerlo Necesito mínimo dos espacios Voy a empezar con lo mismo Ah, en verdad tenía que haber dejado Las cintas en el lobby, gente Tal cual, ¿eh? Claro, no tengo espacio para nada, tío Claro, no tengo espacio para nada Vale, vamos a quedar aquí algo Que esto va a ser Bueno, esto comunica con el lobby En principio, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí Voy a dejar esto en principio Porque aquí regresemos más tarde Voy a llevar la tatuilla Que es esta Estatua blanca Tenemos la estatua negra Estatua blanca Está cerrada Hay un dibujo del agua Vale, pues aquí sabemos Vale, mirad que esa puerta ¿Veis? Creo que era el lobby ya Eso daba para el lobby Sí, el lobby arriba Es grande la bicha esta Es grande, tío Sí, ahora voy para el lobby Seguramente tenga que ir hacia allí ¿No? Aquí hay nada más Una puerta Ah, desbloqueada De acción de ir a esta puerta Vale, esto recordemos que ha sido Tras bajar por el tema de la piscina ¿Vale? Por la habitación de la piscina Ah, esto es el lobby Esto es el lobby Oh, mira, ya que estamos aquí Vale, vale Ojo, pensé que tenía que ir a la vuelta Se entera Eh... Podemos decirle al tonto Lava del Billy Que venga para acá O podemos ir con Billy Ahora vamos con Billy Vamos a dejar primero cositas De hecho, voy a dejar esto bien puesto Aquí Para que yo lo vea bien Voy a dejar esto Y ya está Vamos a ir con Billy ahora, ¿vale? Al tío, ahí mirándose las manos Ya la imbécil El Billy mirándose las manos ahí Todo tranquilo Tío, qué guapo, tío Mira qué manos más guapas tengo, tío Está repastrizado, bro Está HD HD, que bueno Es un 720 ¡Opa! No vale No importa Voy a abrir puertas Si tú supeces, vale No parece que tú lo puedas Sí, ahora pongo las extras ahí arriba No preocuparse No preocuparse Ahí estamos en el lobby Ah, no, está en el lobby ¡Oh! Qué guapo, tío Vale, ya que estoy aquí Voy a coger eso Antes he pasado del tirón por aquí sin ver nada ¿Eh? ¿Voy a otra zona guardada? Tengo espacio, ¿verdad? Creo que sí Voy a coger esta de escopeta Ahora pongo, ahora pongo las Eh, pate Más cintas Bueno, esto no voy a quedar aquí yo creo, ¿eh, gente? Vale, voy a caer eso aquí por si acaso, ¿sabes? Vas a ver que tengo un punto guardado Por aquí no he ido ¿Dónde estoy? Amigo A ver si puedo abrir esta puerta Es esta puerta Vale, esta sí que da para el lobby, creo, ¿no? Sí, esta de hecho da a la zona de arriba del lobby Donde tenemos que ir con la Mirhammer, ¿verdad? Sí, vale Ahí viene... Va viniendo ya Bueno, es que miga Vamos a subir por aquí El Billy Tenemos que hacer un poco aquí de equilibrio Entiendo, ¿no? Con el tema de las estatuas y tal Claro, porque son el bien y el mal Mira, según decimos con esto O sea, según dice Ahí lo escrito en la base Cuando el bien y el mal Estén en equilibrio Una nueva senda se abrirá ante ti El bien y el mal Se refiere al Gin y el Jan El Gin y el Jan son negro y blanco Vale ¿Cómo quitarla? ¿Quitarla? No, no quiero Confundo botón Vale El Gin y el Jan No se ha equilibrado esto muy bien, ¿no? Quitan una estatuas ¿Tiene que estar equilibrado? Pues sí, gente Tengo que meter esto Tengo que poner una Vale, antes he puesto primero la blanca, ¿no? Vaya Hemos puesto, creo, la blanca, ¿verdad? Voy a poner primero la negra No, es que Bueno, a ver ¿Dónde la pondrá? No, la he puesto al mismo lado, gente La he puesto al mismo lado Dice que sea la versión original De los... De los SH No sé qué es SH Dice, no versión remastered Muy importante Vale Yo cuando hablo con Rey Con Rey sin Ibol Se lo diré, ¿vale? ¿Puede combinar? No, no, no Yo pongo primero la blanca entonces Vamos, da igual Que ponga una primera y tal, ¿no? Ah, tengo que ir combinándolas Con la cabeza y todas esas vainas Vale, vale Pues mira, voy a quedarlo mientras aquí Porque es espacio que no necesito Vamos a ir Con... O sea, con... No, por... Por aquí Era la puerta que hemos abierto No, por aquí hemos ido la primera vez ¿Verdad? Sí Vale, es por el otro lado Es por... ¿Es por aquí o por la derecha? Es por la derecha, ¿verdad? Por la derecha, sí, sí La derecha Ah, SH significa Selen Hill Vale, vale Es decir Tiene que ser La versión original Y no la versión remastered Buah, pero es que la versión original Va a estar full pocha, ¿no? Y primero puede ser la versión remastered Si juego al Selen Hill No es por aquí ¿O sí? Y el otro tonto no me persigue, tío No era por el otro lado Era por toda la gente La piscina era por el otro Dice, ¿cómo se lo trae el destino cuando llega el veranito? Sí, hace calor, ¿eh? Hace bastante calorcito Ya, de momento yo no pongo el aire Y a ver cuando... A ver cuando lo ponga Porque no me acuerdo cómo se usa ¡Vamos! 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 Un segundo, Billy Un segundo Vamos a tirar aquí mierda Desechar 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 Ahí está, tenemos que tener un buen inventario, ¿vale, gente? Así que sigamos con este Mira, también las callitas Este, por favor Es demasiado liante la visa esta Pero te digo, este, el remaster de este O sea, un remake de este La mansión quedaría preciosa, ¿eh? Porque se ve como todo es mármol Con las puertas y tal, así de madera, súper tal Tiene muy buena pinta, tío No era por aquí, ¿verdad? No, me he confundido, tío A ver No le hice nada, no, no era por aquí, tío Ah Por aquí tampoco, ¿verdad? No, una esquina, vale Vale Bueno, por ejemplo Nos ponemos a ver el castillo Dimitresco en el 8 Que está súper guay, súper bonito Y tal y cual Y plan, hostia Si vemos esta manchón y tal No, ¿eh? Porque miras el mármol, ¿eh? De las paredes Que parece que es negro manchado Pero no es negro manchado, ¿eh? No era llegar a esa piscina, gente Ah, pero si es por la puerta No, no es la puerta No es la puerta doble Es por la puerta doble Hemos venido con el Billy Es por la otra En esa habitación de los cuervos La nota de la mesa es importante Ah, y no lo he visto Muchas gracias, tío Pues no lo he visto, ¿eh? No lo he visto Me brilla en punto No me he fijado, tío A ver Ah, fíjate Es que no brilla, tío Ha visto todo el personal El documento está muy deteriorado Y algunas secciones son casi elegibles Los investigadores de la vacuna Y de los agentes infecciosos Deberán reunirse con regularidad Estas reuniones Tendrán el código de seguridad 5 Y se convocarán En los siguientes lugares Sale el control de la primera planta Sale el control de la primera planta Sale el control de la segunda planta El código de entrega De entrada será 815 Gracias, vale Aviso a todo el personal Pero no lo he visto, tío No lo he visto en la vida Ah, dice Me refiero a que Para ir a la piscina Para donde brillan los puntos En el mapa Amigo Vale Ya entiendo, entiendo La contraria Vale Billy Follow me Follow the leader Hola, amigo Ese puerta Bueno, ese cuadro Me imagino que se abrirá, ¿no? Es para aquí, ¿verdad? Sí Es que me he confundido Porque pensaba que el recuadro Que teníamos en el mapa a la izquierda Que eso era la piscina Pero no Si metes un cuadrado Ya estaba, ¿sabes? Vale, vale O sea, esto es Vale Qué imbécil he sido Me he confundido por el otro lado Estaba antes Vale, ahora viene Tiene que darle a la manivela esa Porque está fuertísimo Porque es impresionante Lo bestia parda que es el tío Realmente es como Uf Vale, o sea Mira qué plazos tiene O sea Causión, que es una máquina Habla 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 Quieres poner Venga A tope Bof Venga Bof En sus brazos Bof Que antes había algo Esto es No me suelte, ¿eh, Billy? Que me coge de aquí Llave de las instalaciones Let's go No me suelte, ¿sabes? Gracias por ver el video.